Resulta afirmativa, queda aceptada la renuncia a partir de la fecha de su presentación. La Presidencia informa que obra en secretaría el informe de la Junta Electoral del Distrito de la Provincia de Buenos Aires, en el que se determina quién sigue en el orden de lista para ocupar la vacante del señor Diputado, don Martín Insaurralde. La Presidencia informa que se encuentra en la antesala el diputado electo por el Distrito Provincia de Buenos Aires, Matancero, Luis Francisco Jorge Zigoña. Si hay asentimiento, se lo invitará al Estrado a prestar juramento. Asentimiento. Invito al diputado electo por el Distrito de la Provincia de Buenos Aires a prestar juramento. Y se invita a los señores diputados y diputadas a ponerse de pie. Luis Francisco Jorge Zigoña. Juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así lo hiciere, Dios os ayude. Y si no, él y la patria os lo demanden. Quede incorporado este cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias!